Experiencia de aprendizaje. Yo soy importante y mi voz cuenta. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Chancay. ¡Bienvenido a una nueva aventura en Aprendo en Casa! Hoy mi dueña me preguntó, ¿qué me gustaría hacer durante el día? ¡Eso me gustó mucho! Porque me hizo sentir que mi opinión es importante para él. ¿Quieren que les cuente lo que le propuse hacer? ¡Listo! Le propuse preparar un postre en familia y que luego juguemos con la pelota. Pero aún no he decidido, ¿qué podríamos preparar? Es que a mí me gustan mucho los postres. La masa burra burada, el queso helado, entre tantos otros más. ¡Ay, qué difícil es elegir uno solo! Pero me emociona poder decidir el que haremos con mi dueño y con la ayuda de su papá. Sí, y es que ambos sabemos hacer muchas cosas, pero en algunas necesitamos que un adulto nos ayude. Por ejemplo, para aprender la cocina o freír en el sartén. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en las cosas que haces durante el día? ¿Y todas las decisiones que tomas? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? ¿Qué cosas ya puedes hacer tú solo o sola? ¿Y en cuáles aún necesitas ayuda? En estos días podrás realizar algunas actividades con tu familia y en ellas expresar tus ideas, opiniones y emociones. ¿Sabes por qué? Porque lo que dices es valioso e importante para tu familia y estoy segurísimo de que a ellos les encantará saber lo que piensas y acompañarte en las decisiones que tomes. ¿Estás lista o listo? ¡Sí! ¡Entonces que empiece esta nueva aventura en Aprendo en Casa! Querida familia, a medida que las niñas y los niños van creciendo, podemos darnos cuenta de que cada vez son más autónomos para pensar, actuar y tomar decisiones por sí mismas y por sí mismos. Esta conquista por ser cada vez más autónomos es fundamental en su desarrollo porque les permite fortalecer su identidad y crecer como personas capaces y seguras. A través de esta experiencia de aprendizaje, te proponemos escuchar a tus hijas o hijos, tomar en cuenta sus opiniones en algunos asuntos familiares y alentar sus iniciativas para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su edad y madurez. ¡Hasta la próxima aventura!